El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha reconocido que no tiene pruebas contra el actual mandatario, Juan Manuel Santos tras haber afirmado que en el 2010 su campaña recibió 12 millones de dólares de narcotraficantes. Uribe se reunió con el procurador Alejandro Ordóñez para entregar la información sobre el supuesto ingreso de dinero de narcotráfico a la campaña de Santos entre el 2010 y el 2011. Al respecto, Uribe se limitó con palabras no confirmadas y renunció a presentar las pruebas de estas acusaciones ante la Fiscalía. No he recibido información contra la persona del presidente pero si serias y graves informaciones contra su campaña, se justificó Uribe citado por el tiempo. Insistió que no entregará información sobre el tema en la Fiscalía, al considerar que el ente, a través del fiscal general, Eduardo Montalegre, lo prejuzgó por el delito de fraude procesal. Además, alegó falta de garantías. Uribe está apoyando al candidato opositor Óscar Iván Zuluaga, quien disputará con Santos la presidencia del país en la segunda vuelta de las elecciones el 15 de junio. Según los expertos, la victoria de Zuluaga significaría el regreso del paramilitarismo brutal que amenazaría a toda la región.